...unos informales y tenemos en el estudio a alguien que está en el ojo de la tormenta, la Secretaria General de Avión, Valeria Ripoll. Bienvenida a Marletía. Muchas gracias. ¿Cómo vienen estos días? Complejos. Siempre diciembre es un mes complicado, pero bueno, este aún más, porque se dio la transición de la administración a fines de noviembre, sin preparación previa para el momento más complicado, sobre todo la recolección. Y bueno, estamos ahí viendo cómo lo sacamos adelante, pero está bastante complicado. ¿Pero qué es lo que pasó para que Montevideo esté en ese estado tan sucio? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Y lo que pasa, lo que te decía, la administración que se fue, ya no tiene mucho sentido en realidad hablar de quienes no están, pero realmente no se planificó. Nosotros teníamos acuerdo con la dirección de limpieza de la falta de personal. De hecho, ellos hicieron expedientes pidiendo tanto obreras de esta lista de prelación que todavía está vigente y también choferes que no fueron tomados en cuenta, fueron rechazados por recursos humanos. Tampoco el intendente ejecutó el ingreso de personal y bueno, nos agarró con menor cantidad de personal. Hoy la situación es que tenemos unos cuantos casos positivos de coronavirus. De hecho, en el turno nocturno de contenedores, que es donde se hace la mayor, se levanta la mayor cantidad de basura de Montevideo, más del 90%, el turno nocturno lo tenemos prácticamente perdido, porque entre ya 6 casos positivos, más todos los que están cuarentenados, realmente quedan muy pocos. ¿De cuánta gente hablamos? Y nosotros estamos divididos hoy en 3 burbujas, que estamos en el entorno de 70, 80 personas en lo que es la región este, que es donde tenemos hoy los casos positivos. Y bueno, ahí tenemos, entre los 6 positivos y todos los contactos de estas burbujas, ya hay 2 burbujas que las perdimos completamente, porque están o con COVID positivo o esperando resultados hisopados. ¿Es decir, son decenas de funcionarios? Entonces, tenemos muchos, tenemos el turno nocturno de mantenimiento también, con gran cantidad de trabajadores cuarentenados, tenemos en Cantón 2 y en Usina 3, que son los cantones que no hacen levante lateral, pero sí hacen zona limpia y hacen servicios especiales donde también hay positivos. O sea, la realidad de Montevideo también se refleja en los trabajadores de limpieza, que no han parado nunca. También sabemos de empresas... En la producción me dicen que son 100 de 900, ¿está bien esa cifra? Sí, sí, está cambiando cotidianamente, ¿no? Pero además se suman otras situaciones, ¿no? Hay gente que está enferma no solo de coronavirus, y se da que las empresas privadas, que nosotros tenemos contacto también, están sufriendo esta misma situación. O sea, que no es, obviamente, un problema de los trabajadores municipales, es un problema de Montevideo toda, y bueno, se da. La falta de planificación, falta de personal, la situación de los casos de coronavirus, y se suma además que hoy tenemos muchísimos contenedores con sobrepeso, porque como demoramos mucho más en vaciar el contenedor, tenemos muchos contenedores con sobrepeso, y esto es fundamental que lo aclaremos, porque circulan videos de compañeros que no paran en algunos contenedores. Esto lo aclaro porque se dice cualquier cosa y no está bueno realmente denigrar al trabajador cuando no estamos haciendo ningún tipo de boicot. Lo que pasa es, pasa el contenedor, el contenedor tiene sobrepeso, el brazo no lo levanta, eso ya queda registrado y se envía la pluma. Nosotros tenemos dos plumas, porque en la situación normal de Montevideo, son muy pocos los contenedores que alcanzan sobrepeso, porque cada tres días los estamos vaciando. En esta situación son tantos los contenedores que tienen sobrepeso que las grúas no dan abasto, y muchas veces nosotros volvemos a pasar a vaciar el contenedor y ya directamente ni siquiera sacamos el brazo para levantarlo, porque en la planilla dice que es un contenedor con sobrepeso. Entonces no es ni que los compañeros no quieren trabajar, ni que están boicoteando absolutamente nada, esos contenedores rompen camiones. O sea, ahí nos agregaríamos otro problema. Si nosotros levantamos contenedores con sobrepeso, rompemos los camiones y no tenemos con qué levantar. Pero el video que se hizo viral justamente muestra a un camión que para frente a un contenedor, no hace ninguna acción y sigue adelante. Claro, porque los contenedores tienen número. Entonces vos mirás el número del contenedor y si ese contenedor en la planilla figura como sobrepeso, no se levanta. O sea, ni siquiera se saca el brazo a levantarlo, porque ya está registrado que ese contenedor tiene sobrepeso. El tema es que, como te decía, las plumas son dos. Entonces, para todo Montevideo y la cantidad de contenedores que tienen sobrepeso hoy, no damos abasto. Entonces va a suceder que quizá pasemos varias veces con el camión levanta contenedores y no haya pasado la pluma a levantar ese contenedor que tiene sobrepeso. Ahora, estas contingencias que estás mencionando tienen que ver estrictamente con la situación de pandemia. ¿El problema que hubo tiene que ver directamente con la pandemia o entendés que hubo otros problemas que hicieron que la ciudad esté como está? A ver, tiene que ver, como te digo, con la falta de planificación. Está bien que la pandemia no colabora, obviamente, nos suma un problema. Pero si nosotros tuviéramos la cantidad personal que realmente necesitamos en situación habitual, no estaríamos con este nivel de carencia. Y eso es una realidad. Pero lo cierto es que, yo lo comentaba al inicio del programa cuando mencionamos el tema, estas imágenes las vimos durante los primeros años de la administración de Daniel Martínez. Luego, yo creo que fue durante la gestión puntiliano, seguramente vos me podés corregir, se desarrollaron algunos sistemas de redundancia, se generaron refuerzos de contenedores al lado de los contenedores de los puntos. No, no, se sumaron camiones. Martínez asume sin camiones. ¿Se acuerdan que él salió el primer año? Y se sumaron contenedores especiales para las fechas y creo que hasta unas bolsas especiales. Sí, se sumaron más contenedores. Y ahí el escenario cambió un poco, porque estas imágenes no las llegamos a ver en los últimos años. Mirá, se da la situación de que asume Martínez, no tiene camiones, ese año fue tétrico también. Y al año siguiente también fue muy bueno, ¿no? Se compran los camiones, llegan los camiones, mejora la recolección. Después que la era puntiliano, se dieron dos situaciones. Se dio una muy mala, que era cuando él nos saca los camiones y no nos compran repuestos, que hubo un autosabotaje de la intendencia. Ahí nosotros lo demostramos, sacan a puntiliano, ponen una intervención y el diciembre pasado fue muy bueno. Sí, pero ya el año anterior no había habido problema, ¿no? Con los bolsones y los contenedores sexos. El año anterior sí habíamos tenido problemas, que de hecho nosotros durante un periodo de tiempo dejamos de hacer horas extras, porque realmente era tanta la situación de conflictividad con puntiliano y después se da al sacar los camiones. Pero Dicandi ahí firma un acuerdo con nosotros el año pasado, nos compra los repuestos, se arreglan los camiones. El diciembre pasado lo llevamos muy bien, de hecho él lo reconoce posteriormente. Pero para este diciembre no hubo preparación. O sea, nosotros empezamos diciembre ya con atraso. Entonces, si vos empezás el mes más complejo del año ya con atrasos en la recolección, es sabido el resultado, que es el periodo de la fiesta, que es la semana pasada, esta que transcurre y la próxima, los resultados van a ser nefastos. Entonces, nosotros que dijimos, falta de planificación, aumento de casos de COVID, el resultado es el que tenemos hoy. Más de lo que hacen los compañeros es imposible. O sea, de hecho, nosotros le propusimos a la intendencia un sistema de operativos que salió publicado el sábado en la página de la intendencia para que funcionarios de otros sectores se anoten. O sea, la cooperación de ADEOM ha llegado al máximo. Ya no tenemos otra posibilidad, no podemos clonar a los funcionarios. Y ahora sacamos esta idea de que, bueno, funcionar de otros lugares, armar cuadrillas y salir a hacer zona limpia, que es la limpieza alrededor del contenedor, porque muchas veces el contenedor está vacío, pero las empresas privadas no están dando abasto tampoco. Entonces, la limpieza alrededor del contenedor sigue estando con carencias. Y lo que tiene que ver con el descopetado, que es el sacar la basura de la parte superior del contenedor. Entonces, por lo menos le das un poco de aire a esos contenedores y si llegan a tener sobrepeso, también colaborás a vaciar un poco ese contenedor. Esas son las dos tareas que propusimos hacer mediante los operativos. Lo que seguramente alguien se está preguntando es, a propósito de la cantidad de recursos humanos, ¿es impensable que la Intendencia tenga recursos para un momento como este en el cual hay pandemia y sobre todo hay mucha presión sanitaria sobre Montevideo? No, no, ya tenés carencia de obreros y choferes, ya hay carencia previa, por eso llegamos atrasados. O sea, hay una realidad y que nunca pudimos aplicar un sistema de burbujas que nos permitiera tener a un caudal de trabajadores, no estando de forma presencial y cubriendo con otros. Porque, o sea, nosotros hoy en realidad, ese es el video, nosotros en realidad hoy, si tenemos un aumento exponencial de casos, no tenemos trabajadores para cubrir el sistema. Bueno, esa era la pregunta. En muchísimas empresas lo que están haciendo es precisamente evaluar, generar estrategias de contingencia en caso de que haya casos positivos. Eso es algo que no se hizo, no hubo directivas de la Intendencia para los trabajadores. Recién la semana pasada comenzaron a aplicar un sistema de burbujas que es, dentro de la presencialidad, dividir al personal dentro del mismo lugar. Eso es lo que se ha hecho porque tenemos una rotación mínima hoy que nos permite tener un par de tripulaciones, que con eso no hacemos absolutamente nada si realmente tenemos foco. Claro, ¿y cómo se puede solucionar esta situación? Porque, de alguna manera, también lo que la gente reclama en cierta medida es que el problema se solucione. ¿Cuándo esperan que este problema llegue a solucionarse? ¿Y qué tendría que darse para que se efectúe esa solución? Bueno, nosotros esperamos que con estos operativos, por lo menos, pongamos un poco más al día lo que tiene que ver con la limpieza alrededor del contenedor y esto que les mencionaba. Yo creo que para poner al día Montevideo, no va a ser antes del 10 de enero. Porque, o sea, no terminás de vaciar previo al 31, que nuevamente se desborda, y después Reyes, que nuevamente se te desborda. Entonces, hasta después del 10 de enero, yo creo que no vamos a volver a una situación de normalidad, digamos. Por lo menos con un vaciado de contenedores la cantidad de días que realmente necesitamos. ¿Y este plan que ustedes presentaron fue aceptado? Este plan fue aceptado y ya fue publicado. Se supone que en el día de hoy comienzan a convocar a la gente para estos operativos. ¿Cuánta gente se anotó? Mirá, no sé exactamente cuántos se anotaron, porque, bueno, eso nos lo tiene que informar la Intendencia. Yo ayer consulté al director de limpieza, a Lorenzo, y nos dijo que venía a buen ritmo, que de hecho se anotaron trabajadores que ni siquiera son de la carrera obrera para poder colaborar. De hecho, nos ofrecimos nosotros también. Yo le dije, o sea, mi intención es colaborar, pero no me interesa ni siquiera el pago que van a realizar, porque realmente vemos que estamos en un problema. Eso es lo que te iba a contar. ¿Cómo es el pago de ese servicio? El pago en realidad es, como es una tarea extraordinaria, es mediante el pago de horas extra, que obviamente se va a tener que hacer por expediente, porque es gente que pertenece a otros sectores, que va a venir a trabajar a la división limpieza, es una situación sumamente excepcional. Pero yo creo que lo importante es que la gente puede colaborar primero, no tirando basura que hoy está alrededor del contenedor, que no es necesario sacar. Tenemos contenedores, bueno, ustedes lo ven cuando o filman o salen, que hay electrodomésticos, hay muebles, hay fales de madera, hay poda. Eso no es necesario hacerlo ahora. Realmente todos podemos colaborar limitándonos a sacar los residuos domiciliarios. De hecho, hasta las cajas, los envoltorios, podemos esperar que pase esta situación para luego sacarlo, porque no genera ningún tipo de contaminación en el hogar y estarían colaborando. Muchos contenedores tienen muchísimo volumen, pero poco peso en realidad también. Se dan las dos situaciones. Vemos mucha caja, mucha cosa que puede esperar. Ni que hablar a los vendedores, que también pueden ayudar y no dejando todas las cajas y toda la basura tirada, como nos pasa en muchas zonas de Montevideo. Y por el otro lado, también pedirle a la población que entiendan que nosotros no gestionamos. Acá los responsables de la situación no son los trabajadores. Entonces, está bien que uno pueda reclamar, a veces en base al desconocimiento, este tipo de cosas como filmar, pero hay que consultar antes de cuestionar o de responsabilizar o de, mucho peor, decir que se está boicoteando algo que con muchísimo esfuerzo estamos llevando adelante. Acá hay responsabilidades, son de los políticos, son de quienes gestionan, sobre todo de quienes se fueron y no previeron absolutamente nada, porque esto se repite en los guardavidas. Bueno, te voy a preguntar cuál es la situación con los guardavidas. Estamos entrando enero y recién están bajando los marineros de playa, cuando normalmente en octubre se capacitan y en noviembre están en las playas. En un año muchísimo más complejo que los normales, donde va muchísima más gente a la playa, no está la autoridad, digamos. El guardavidas está desbordado el día de hoy, porque por todo la gente va a él. Es la referencia en la playa, que está para cuidar la vida de las personas. No para desactivar acumulaciones de personas, no para desactivar partidos de fútbol, no para ir a atender actos de la delincuencia, que ellos mismos están siendo víctimas. El otro día en Punta de Yegua se dio una situación muy violenta de dos delincuentes armados que le apuntaron a la cabeza a los guardavidas, los hicieron tirarse al piso, y dos días después, en esa misma playa, roban a gente que está también allí, de forma muy violenta, de los visitantes de la playa. Entonces, realmente tenemos grandes carencias y la responsabilidad de los que gestionan, y es ahí donde hay que reclamar que se cumpla con lo que son sus obligaciones. Para hoy, 12.30, está anunciada una conferencia de prensa de parte de la Intendenta Carolina Cose por el tema de la basura. ¿Tienen alguna expectativa sobre lo que pueda llegar a decir? ¿Están esperando algún tipo de explicación en particular? Mirá, yo, en realidad, la expectativa que tengo es que realmente desde la Intendencia se reconozca el esfuerzo de los trabajadores. La Intendenta sabe de que tenemos reuniones todas las semanas con la Dirección de Limpieza, sabe de esta propuesta de ADEOM para colaborar con trabajadores de otros lugares. Total disposición desde el sindicato y desde los trabajadores para colaborar. Y me parece que es muy injusto que desde la Intendencia no se salga a defender a sus trabajadores ante estos ataques que están sufriendo, que no son verdad. Porque, o sea, si nosotros detectáramos algún trabajador que genera un acto que está en contra de lo que es nuestra tarea, obviamente que lo vamos a cuestionar. Pero en este caso, esto no está sucediendo. Es injusto para con trabajadores que han estado toda la pandemia. Limpieza nunca paró. Desde marzo hasta ahora, estos trabajadores han cumplido con su tarea siempre, con presencialidad. No fueron cuidados de la forma que correspondía por parte de la Administración. Hemos tenido suerte. Yo digo, hemos tenido suerte de no tener grandes focos cuando no teníamos ningún elemento sanitario para cuidar a nuestros compañeros. Entonces, creo que merecen el reconocimiento por parte de la Intendenta, más allá de que no nos conozca mucho, hay una realidad que es que nos ve trabajar, que ve cómo hemos propuesto un montón de cosas y creo que es justo para los trabajadores ese reconocimiento. Valeria Ripoll, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. A las órdenes.